La Comisión de Tope Nocturno de Ciudad Negli organiza un tope de caballitos de palo para los más chiquitines de la casa. Como todos los años celebramos lo que es el tope nocturno acá en el Cantón, ¿verdad? Y este año quisimos pues organizar un tope para los pequeñitos del Cantón. Tenemos un tope infantil, el caballito de palo para este año, el cual vamos a realizar el día 16 a las 2 de la tarde. Esto va a iniciar en lo que es el restaurante La Moderna. Ahí vamos a empezar, vamos a dar inicio ahí con un recorrido por lo que es el parque de Ciudad Negli y terminando en el anfiteatro. Ahí vamos a tener una actividad muy bonita para los niños, vamos a tener premios, muchos premios, ¿verdad? Entre ellos hay bicicletas para niño y para niña. Premios de los patrocinadores de acá del comercio que nos han apoyado. También muchas regalías, ¿verdad? Refrigerio para los niños. Y la inscripción es completamente gratis. Habilitamos un código QR para que puedan ingresar, puedan inscribirse, pero no tiene ningún costo adicional. Bueno, le dirías que estén temprano esas familias. Sí, correcto. A las 2 de la tarde damos inicio con lo que es el tope infantil. Y tenemos más o menos aproximadamente 3 horas para el evento porque después del tope infantil sigue lo que es el tope nocturno, ¿verdad? Bueno, y invitar a todas esas madres y padres de familia para que se vengan con sus hijos. Sí, correcto. Cordialmente invitados a todos los papás que traigan a sus chiquitos. Va a ser una actividad muy, muy bonita que se les está preparando con mucho cariño para ellos. ¡Gracias!